¿Quieres más ideas para enseñar a hablar a tu chico con el señor cara de papá? Quédate aquí, pues en este video te daré 5 ideas nuevas para que pongas a hablar a tu chico con este juguete. Hola, mi nombre es Marisol Berrios de MBB4U, tu terapista del habla, la que junto a ti va a poner a hablar a tu chico. En este canal encontrarás recomendaciones, ideas y estrategias para estimular el habla y el lenguaje de tu hijo en casa. Si me visitas por primera vez, no olvides suscribirte a este canal. Este juguete es uno de mis favoritos y el de los chicos también. Es por eso que tenemos que buscar mil y una formas de usarlo y sacarle el mayor provecho. No dudo que pondrá a hablar a tu chico también. Empecemos. Idea número 1 Puedes estimular el uso de turnos mientras cantan una canción usando el señor cara de papá. Lamentablemente no sé quién es el autor de la canción que yo uso, pero me gusta porque es sencilla y fácil de aprender. Yo la he usado siempre y me ha funcionado para integrar las partes de la cara y la toma de turnos. También tú puedes inventarte tu propia canción. Comienza a cantar y permite que tu chico tenga una oportunidad para cantar también. Así intercambian turnos al cantar mientras repasan las partes de la cara. Y la canción que yo uso más o menos dice así. Estos son los ojos, la boca y la nariz. Estos son los ojos, la boca y la nariz. Y estas son las orejas. Idea número 2. Puedes hacer el juego de la búsqueda de tesoros dentro de la casa. Esconde las piezas del señor cara de papá sin que tu chico te vea. Luego, dale las pistas para que busque la parte de la cara que tú le estás indicando. Este juego provee para que estimules varias destrezas a la vez, como lo son seguir mandatos, comprensión auditiva, identificación del vocabulario que en este caso serían las partes de la cara. También puedes incluir el uso de conceptos locativos dependiendo de la edad y el nivel de ejecución de tu chico. Así como colores o figuras al momento de ofrecerle las pistas del lugar donde se encuentra el tesoro. Yo sé que tu chico se va a divertir mucho. Idea número 3. Utilizando el señor cara de papá, pueden hacer un juego de roles pretendiendo que él es un personaje en la escena que quieras recrear con tu chico. Haz que tu chico hable por el señor cara de papá y así estimularás el uso de frases y oraciones. Además, indirectamente trabajarás con la destreza de mantener una conversación. Idea número 4. En otra escena de juego de roles, puedes pedirle a tu chico que le diga al señor cara de papá lo que debe hacer. Por ejemplo, si están jugando a la cocinita, tu chico deberá decirle lo que debe hacer con los alimentos que le sirvió. De esta manera, continuará practicando el uso de frases y oraciones sencillas. En esta ocasión, tu chico es quien dirige la escena del juego de roles. Idea número 5. Si tu chico necesita practicar un sonido con el cual está teniendo mucha dificultad, el señor cara de papá puede darte la forma de crear múltiples oportunidades de práctica. Antes de que tu chico pueda tener una de las piezas del muñeco, deberá repetir la palabra con el sonido meta las veces que sean necesarias, que por lo regular son cinco veces. Por ejemplo, si tu chico necesita practicar palabras con el sonido B, le mostrarás la nariz y la lámina de una bola. Entonces, deberá practicar la palabra al menos cinco veces antes de poder tener la nariz en sus manos. Y así, sucesivamente con las demás piezas y las demás láminas. Si quieres más ideas como estas con este juguete, busca el enlace del video que te dejé en la descripción. No te lo pierdas, así podrás sacarle más provecho al señor cara de papá de tu chico. Espero que puedas incorporar estas ideas y sacarle mayor provecho al señor cara de papá con tu chico. Y si todavía tu chico no tiene su cara de papá, busca el enlace que te dejé en la descripción de este video para que obtengas el suyo. Y la pregunta de hoy es, ¿cuál de estas ideas vas a realizar hoy mismo? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Me encantaría conectar contigo y contestar tus preguntas. Estas podrían ser el tema de uno de mis próximos videos. Sígueme en las redes sociales y sé parte de la comunidad de MBB4U. Aquí abajo te dejo los enlaces. Visita mi página web mbb4u.com y suscríbete completamente gratis para que recibas las más recientes publicaciones. Además, con tu suscripción recibes como regalo una guía de actividades gratis. También allí encontrarás a MBB4U el blog y podrás adquirir mis guías para padres en formato digital, cómo estimular el habla y el lenguaje de tu hijo en casa. Si te pareció valioso el contenido de este video, dale like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. No te cuesta nada y podrás recibir las recomendaciones, ideas y estrategias que te ofrezco todas las semanas. Recuerda, en MBB4U vamos a poner a hablar a tu chico.